Hola cocinillas, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo unos huevos rellenos de costas de marisco. Os los voy a hacer infantiles, os voy a hacer unos huevos rellenos para niños, no se lo perdáis. Empezamos cociendo los huevos, una cosa tan sencilla que parece, pero también tiene su historia. O sea, hay quien la pone parte del agua caliente y una vez que está hirviendo, casi hirviendo el agua, lo introduce con una cuchara y lo deja caer, porque si no van con las paredes del cazo y lo caliente del agua y pueden romper. Y otra manera es como yo lo hago, yo parto de agua fría. Los pongo primero los huevos en el cazo, le añado el agua fría hasta que se cubran, le ponemos un puñadito de sal y como una cucharadita de vinagre de vino. El vinagre de vino es para que si se rompe algún huevo mientras se está cociendo, pues no se esparza la clara ahí en el agua, se mantenga dentro de la cáscara. Y ahora lo pondremos a cocer y estará pues como parte de agua fría, uno de 10 a 12 minutos de cocción. Empezamos haciendo la salsa rosa. Hemos puesto ya la mayonesa en un bote. Como ya está hecha, no hace falta batidora. Le vamos a poner quecho, ya a gusto de como queramos de cantidad. Le ponemos el poquito de brandy. El zumito que ya he dicho que en este caso es de pomelo rosa en vez de naranja. Una poquita de sal y le faltaría pues la salsa perry, que ya dije otra vez en mi canal que me cuesta trabajo encontrarla y por eso no se la pongo. Que también me gusta mucho el toque que deja la salsa perry. Y ya solamente mover, mover y mover y probaríamos y nada más. Ya está la salsa rosa. Ya los huevos cocidos y fríos, lo hemos pelado, lo cortamos por la mitad. Y le sacamos la yema pues como siempre se hacen los huevos renenos. La diferencia es después qué voy a hacer con ellos. Como veis la yema está amarillita perfectamente también porque son huevos ecológicos, son de gallinas de campo, pero aparte porque ha tenido su tiempo de cocción justo. No ha estado cociendo mucho porque cuando está demasiado cocido el huevo se pone la yema verde. Como veis está jugoso y en su punto. Una vez están ya las yemas allí en el cuenco abrimos el aguacate y con una cucharita sacamos la pulpa también y se le añadimos donde está la yema. Vamos a hacer unos huevos rellenos de cóctel de marisco. En este caso pues también le voy a poner aguacate que le va muy bien. Las yemas, el aguacate y las gambitas cocidas. Ya está todo. Cogemos las gambitas. Como las gambitas están más grandes y picaditas, están sin picar, pues le daremos una picada. Y también le añadimos a nuestra mezcla. Bueno, con el tenedor vamos aplastando las yemas, el aguacate también que está madurito, se aplasta bien y las gambitas. Está todo mezcladito aquí. También le voy a poner salsa rosa dentro, puesto que fuera por encima no va a llevarla. Y vosotros diréis, ¿y cómo no va a llevar mayonesa o salsa rosa por encima de los huevos? Pues ya lo veréis por qué. Ahora mismo, para que esté jugoso, se lo voy a poner dentro. Y seguimos triturando. Bueno, antes que nada voy a enseñar mis hueveros, que me han hecho personalizados, en Cerámica Villamartín y quiero decir que es un buen trabajo. Paco Tenorio, te dedico mis huevos de hoy, en tu huevera. Bueno, ahora ponemos un poquito de lechuga en cada hueco. Porque no voy a rellenar los huevos, voy a rellenar los huecos del huevero. Y después voy a poner el huevo. O sea, vamos a poner un poquito de lechuguita en cada uno. No hace falta mucho. Solamente porque, para que tenga el, lo que, como lo que lleva un coste de marisco. Lleva su lechuguita, lleva todo su relleno y su gambita y su salsa rosa. Bueno, ya lo tenemos. Y ahora vamos a coger con la masita. Que ya tenemos preparada. Y le vamos a poner nuestro relleno directamente aquí. Repito, sin el huevo. Se lo haremos con todo. Bueno, y ahora estoy cortando esto muy finito. Muy finito, casi transparente. Y ahora veréis para qué. Corrábano. Cortado finamente y redondito. Entonces ahora, cogemos el huevo. Le vamos a poner unos ojitos de pimienta. Le ponemos unos ojitos de pimienta. Le damos un cortecito aquí. Como si fuera la ceja. Se le cayó un ojo. Y ahora le ponemos la rabanita como si fueran las orejitas. Con cuidado porque se rompen. Están cocidos. Y las rabanitas están muy finas para que también se aporten el peso. Y se queden ahí donde tienen que estar. Bueno, le tenemos puesto los ojitos y las orejitas. Y ahora con un poquito de cebollino le ponemos el rabito. Y ya quedaría nuestro ratoncito. Nuestro Mickey Mouse de huevo. Y así lo haríamos con todo. Un poco entretenido pero es gracioso y es para la ocasión. Para un cumpleaños o para niños. Bueno, ya tenemos aquí nuestro Mickey Mouse de huevo relleno. Como veis ya están todos en el plato. Nos lleva salsa rosa. Que ahora le pondríamos un cuenquito con salsa rosa. Porque claro, para echarle por encima. Pero si se lo poníamos directamente no se veía el ratoncito. Y como, ¿qué es lo que más le gusta al ratoncito? Pues el queso. Le vamos a cortar unos trocitos de queso. Que también es un buen entrante. Como son los huevos rellenos. Y se lo vamos a poner aquí en el centro. Para que ellos vayan al queso. Bueno, este ha sido nuestro entrante de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os gusta, dais a me gusta y suscríbete. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.